Hola, hola a todas y todos. ¿Cómo vamos? Perdón por estos minutos de tardanza. Estábamos justamente corrigiendo algunas cosas para que este Facebook Live salga pues como debe ser, con toda la calidad que merece el cierre de este año y pues prepararnos para el inicio de un año 2023. Así que bueno, vamos a dar solamente unos segunditos para que la gente que estaba en espera pues se puede ir conectando, nos podamos ver, reencontrarnos. Me encanta este espacio porque además ustedes pueden ir haciendo comentarios en el chat en línea y pues yo puedo ir viendo quién está conectado, desde dónde, qué mensajes, si tienen preguntas, inquietudes. Pues bueno, yo quiero agradecerles a todas y todos sobre todo, bueno, por conectarse esta noche, pero también por acompañarnos durante todo este tiempo a través de las redes sociales. De una u otra manera estar lejos de mi tierra, estar lejos de mi patria, pues no ha hecho bajo ningún concepto que me separe de la dinámica del Ecuador, de la política ecuatoriana. Bueno, allá está mi familia, está mi país. Así que las redes sociales nos han ayudado de una u otra manera para que durante este año y este tiempo pues ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo y también de una u otra manera yo estoy viendo y también sé lo que está pasando en el Ecuador, lo que se está haciendo y sobre eso queremos hablar en este live de cierre de año, ya el último de este 2022. Y es que hay muchísimas cosas para hablar, podríamos quedarnos mucho tiempo, pero como sabemos también que estos espacios son limitados, pues he tratado de organizar un poco la información para hablar de América Latina, de todas las novedades, los movimientos, los triunfos, también los golpes y la persecución que sigue habiendo en nuestra región. Así que vamos a hacer una mención especial a algunos países que están pasando en este preciso momento, ya sea por posicionamientos de gobiernos de izquierda como también de golpes, como lo recientemente ocurrido en Perú. Pero de ahí vamos a hablar también de algunos de los resultados que hemos tenido durante este año de trabajo desde el Instituto para la Democracia, el Hoy Alfaro Ideal. Como ustedes saben, este instituto que lo formamos acá en México, lo formalizamos a raíz de nuestro exilio y que es un instituto que lo preside nuestro compañero Rafael Correa Delgado y que ha logrado además articular a muchos de los cuadros de hombres y mujeres que hoy por hoy están ejerciendo la política y el ejercicio de lo público en muchos de sus países. Así que vamos a hacer mención a algunos de los logros de este trabajo que lo venimos haciendo desde Ideal. Y pues cerraremos con alguna de la información de Ecuador, pero más que información de algunas posturas y algunas declaraciones que yo quisiera hacer referente a lo que está pasando hoy mismo en nuestra patria. Y frente a ese dolor y profundo dolor de ver a una patria que cada vez está más empobrecida por la falta de un gobierno y de políticas públicas y por la mediocridad y la ausencia de un gobierno, es increíble realmente que tengamos que sufrir la pérdida de vidas humanas y sobre todo tanta gente, tantos jóvenes, tantos niños y tantas niñas que están viendo mermado su presente y ni que se diga de su futuro. Así que voy a hacer referencia sobre Ecuador. Y bueno, mi postura sobre el hecho con el que arrancamos en el 2023 en el Ecuador, que son las elecciones locales del 2023. Así que bueno, ahora que ya hice este preámbulo, esperando que todas y todos ustedes se conecten, gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes. Vamos a dar inicio formal a este Facebook Live. Y bueno, en América Latina, como ustedes saben, me conocen, soy profundamente latinoamericanista y la actividad que llevamos, la actividad política, pues está muy articulada, estas redes que hemos logrado construir con el trabajo de muchísimos años en nuestra región. América Latina es una región en disputa y lo hemos dicho, es una región que está en permanente movimiento y que por lo tanto esa disputa política es una disputa que ha requerido que podamos reconceptualizar y también plantear nuevas formas de organización política para volver a ganar territorios que en la primera década del siglo XXI, pues los habíamos ganado con gobiernos de izquierda progresista, como fueron todos nuestros gobiernos, 13 de 18 gobiernos en la primera década del siglo XXI tenían tendencia de izquierda y gracias a eso pudimos articular muchísimas de las acciones, no solamente de integración regional, como el MERCOSUR, el ALBA, la CELAC, sobre todo la UNASUR, sino además dar logros efectivos en la salida de la pobreza. Millones de habitantes de nuestra región salieron de la pobreza gracias a las políticas de redistribución de la riqueza que aplicaron nuestros gobiernos de izquierda progresista en la región. Y ahí estaba, pues Rafael, Evo, Lula, Dilma, Néstor, Cristina, Mujica, Bachelet, es decir, estaba toda una conjunción de presidentes y presidentas, porque además en la primera década del siglo XXI, recordemos, tuvimos tres mujeres presidentas, lo que no se ha vuelto a ver, lo que no hemos vuelto a ver en la región, y ahora tenemos una mujer presidenta en la región, la compañera Xiomara Castro, en Honduras. Y de ahí, pues vino toda una arremetida neoliberal, que ventajosamente fue un periodo bastante corto, pero esa arremetida neoliberal corta fue aniquiladora. Y ahí podemos recobrar en nuestro país la presencia de Moreno, de un traidor como el presidente o el expresidente Lenín Moreno, y la transición que hizo hacia el gobierno de derecha que hoy tenemos del banquero presidente Guillermo Lazo. Y esto también pasó en la región. Y nosotros decíamos, y quiero arrancar justamente hablando de Brasil, porque creo que ha sido una de las alegrías más grandes que hemos tenido en estos últimos tiempos. Y voy a explicar por qué. Brasil es un país que venía de un desarrollo sostenido, gracias a las presidencias de Lula da Silva, luego de Dilma Roussel, luego ejecutan un golpe de parlamentario en contra de Dilma Roussel, lo que es conocido como el impeachment contra Dilma Roussel. Entra justamente un presidente de facto producto de ese golpe, y da paso a un gobierno que se convirtió en el gobierno más derechista y fascistoide que habíamos podido ver en la historia reciente de nuestros países, y me refiero a Jair Bolsonaro. Este presidente que llega justamente de la mano de aquel entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mensajes absolutamente xenófobos, racistas, machistas, es decir, un presidente que ejerció desde la violencia y terror del Estado una presidencia que dejó a 33 millones de brasileños y brasileñas en la pobreza sin tener con qué alimentarse cada día. Eso, que para nosotros lo vemos de pronto muy lejano, es lo que irradió en nuestros países de América Latina y lo que está pasando hoy mismo en el Ecuador sobre los temas de las políticas a tomar y cómo el neoliberalismo lo que hace es reforzar justamente esas tendencias fascistas. Y así es como llega Lula da Silva. Y lo digo, es una de las más grandes alegrías porque ya el primero de enero del 2023 arranca año nuevo con nuevo gobierno en Brasil. Lula da Silva, que ganó las últimas elecciones presidenciales, asume ya la presidencia de nuestro hermano Brasil y ya ha tomado ciertas decisiones. Entre esas ya ha nombrado 16 nuevos ministros. El presupuesto ya aprobó, el Parlamento ya aprobó el presupuesto del primer año de ejercicio del gobierno de Lula y sumó más ministerios de los que tenía. Él recibió 23 ministerios, pues ahora eleva el número a 37. Y esto yo lo voy a explicar por qué. Porque muchas veces, además nosotros tendemos a satanizar este tipo de fortalecimiento del Estado. Cuando nosotros garantizamos derechos, debemos tener una institucionalidad desde el Estado absolutamente fuerte para lograr que esos derechos que se están garantizando lleguen a todas y todos. La universalidad. Eso es lo que busca justamente el ejercicio de lo público y del Estado. Cuando achicamos el Estado, entonces quiere decir que el Estado se queda obsoleto para cumplir esa universalidad de derechos a su pueblo. Esa es una de las políticas del Fondo Monetario Internacional, típica de gobiernos neoliberales y de gobiernos de derecha. ¿Qué es lo que hace Lula entrando? Fortalecer el Estado. Ampliar áreas del Estado para garantizar la educación, la salud, pero sobre todo cosas absolutamente importantes. Lula ha dicho que este tercer gobierno de Lula será el gobierno más diverso, no solo de formación política, sino esa gran alianza que lo apoyó en las elecciones y de la representatividad social. Y de un mensaje tan bonito al nombrar a muchos de sus ministros a ministras que además han pasado por organismos, organizaciones de defensa de derechos humanos a cargo de carteras de Estado. Y una de ellas es justamente Aniel Franco, como ministra de Igualdad Racial. Aniel Franco, para quienes recuerdan y quienes no estén familiarizados, solamente un pedacito fue una de las defensoras y una lideresa social asesinada por el gobierno de Jail Bolsonaro, Mariel Franco, de la cual hasta ahora se busca justicia y una reparación del Estado por el crimen de gobierno de Bolsonaro realizado contra Mariel, como lo fue además con muchos dirigentes sociales. Mariel Franco se convierte entonces en un símbolo de la resistencia y de la organización contra un gobierno fascista. Y hoy su hermana asume justamente, o ha sido nombrada, como ministra de Igualdad Racial, entre otras además compañeras y compañeras de la política brasileña. Pues Lula tendrá que reconstruirlo todo. Eso es lo que tenemos después del desastre que deja el neoliberalismo, pues deben llegar justamente presidentes y presidentas, esperamos que cada vez sean más, a reordenarlo todo, a reconquistarlo todo, a reconstruirlo todo. Y en ese sentido el desafío que tiene Lula da Silva es impresionante. 33 millones de brasileños y brasileñas no tienen en este momento que comer. Él lo ha dicho, que es justamente una de sus principales razones de volver a la presidencia de Brasil. Así que desde el primero de enero, pues todos estaremos expectantes en la región, viendo la asunción de gobierno de nuestro querido compañero Lula da Silva, que además regresa a ser presidente, luego de ser el primer preso político continental, producto del lawfare, es decir, de la guerra judicial aplicada en nuestra región, para la proscripción de líderes y dirigentes de la izquierda progresista de nuestros países. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto es un formato que ya lo hemos hablado y en Ecuador ustedes lo han escuchado permanentemente. ¿Qué es la guerra judicial? Y a pesar de que no es un formato nuevo, es un formato que se ha estado fortaleciendo y que se sigue implementando en nuestra región, que empezó justamente en Brasil con el impeachment contra Dilma, el encarcelamiento contra Lula da Silva. Luego, ahora ustedes ven que él ha recuperado no solo su libertad, sino sus derechos políticos, y se convirtió nuevamente en presidente de Brasil. Pero después de pasar toda una serie de vulneraciones al Estado de Derecho, vulneraciones a la ley, y vulneraciones a los derechos humanos que no pueden pasar por alto. Esto está siendo altamente estudiado por organismos internacionales de derechos humanos y se ha generado mucha articulación, digamos, de defensores de derechos humanos para denunciar el offer. Porque no pasó lo pasó en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Bolivia y hoy pasa en Perú. ¿Y por qué lo menciono? Porque entramos a Argentina. El caso justamente de nuestra compañera vicepresidenta de la Argentina, dos veces presidenta de la Nación y presidenta del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes han visto y en redes sociales ha hablado muchísimo sobre la proscripción de Cristina, lo que busca la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, a través de un juicio que es absolutamente irresorio, que no tiene pruebas. Bueno, como todo lo que arma el neoliberalismo en la región a través de la guerra judicial, no tiene sentido, no tiene ley, no tiene parámetros, no tiene ninguna lógica. Y es que en este juicio adelantado contra Cristina Fernández, lo que le han dicho a la presidenta es que ella es una acusación que es donde la carga se refiere únicamente a la fusión que ejercía en aquel periodo de la presidencia de la República Argentina. ¿Cuál es el juez? Y aquí, bueno, cualquier similitud con Brasil y el juez Moro, pues es justamente lo que pasa en Argentina. El juez Rodrigo Jiménez, que juega fútbol en el mismo equipo del fiscal Diego Luciani, en la quinta, lo que nosotros conocemos como finca o hacienda, del expresidente Mauricio Macri, el que pasó justamente después de Cristina Fernández en la presidencia de Argentina. Pues justamente desde ahí y desde esta quinta, pues tanto el juez como el fiscal han articulado y han abierto totalmente las cartas sobre la mesa en la lógica de proscribir y querer proscribir a Cristina Fernández de Kirchner con una sentencia de 12 años de prisión. Cristina ha sido absolutamente clara. Y lo ha dicho, aquí faltan argumentos y la defensa será con el pueblo. Hoy, hace pocas horas, ella estaba en la inauguración de un complejo deportivo en Avellaneda y acaba de decir con absoluta claridad, lo que es una proscripción política desde la guerra judicial, los medios de comunicación ya han empezado a tildarla como la autoexclusión de Cristina. Y en ese sentido, lo que quieren hacer ver es como Cristina Fernández de Kirchner dijo en su última intervención, que ella no va a ser candidata a nada, entonces ahora juegan a la autoexclusión, cuando realmente lo que están haciendo es una proscripción política a través de la utilización del aparato de justicia. Esto es absolutamente grave, compañeras, compañeros, ciudadanas, ciudadanos que nos están escuchando o que puedan compartir esta información hacia otras personas. No es un caso aislado, no es un caso particular, es una estrategia, es un armataje, es un formato que esté implementándose en América Latina para proscribir a líderes que representan procesos nacionales y populares tan importantes para defender la soberanía, la redistribución de la riqueza, la universalidad de los derechos, la salida de la pobreza. Eso es lo que realmente buscan quienes están empecinados en aplicar este tipo de artimañas judiciales acompañados obviamente por los grandes monopolios y corporaciones mediáticas de la región. Entonces, en este sentido, pues nosotros nos hemos solidarizado con Cristina Fernández de Kirchner. Hacemos su voz, nuestra propia voz. Estuvimos con ella hace pocos meses en una agenda compartida con el compañero Rafael Correa, en el que visitamos en su despacho a Cristina Fernández y en un gran abrazo, pues no podíamos creer que pasó el milagro de que esté viva después de un intento de magnicidio. Y eso no lo podemos pasar por alto. Parece que los medios de comunicación y la rapidez con la que están pasando las cosas en la región nos hace olvidar que pasan cosas tan graves como que un ciudadano apuntó y gatilló en la cabeza de una expresidenta, actual vicepresidenta de Argentina, y ventajosamente, milagrosamente, pues ese tiro no se efectuó, porque si no, otra sería la historia en este momento. Así que estuvimos con ella en este gran cobijar latinoamericano y pues la acompañamos también en esta denuncia permanente contra la guerra judicial en Argentina. Y bueno, nos pasamos un poquito a México, porque México, y cuando yo siempre, ustedes siempre me escuchan hablar de América Latina y lo que ha pasado en los últimos años, yo digo, parecía que todo estaba perdido. Todos estos gobiernos, Bolsonaro, Moreno, Duque, Piñera, Áñez, todos estaban articulados realmente en recomponer la derecha regional. Y llegó Andrés Manuel López Obrador. Y yo siempre digo, eso no es casual. Después de tanta lucha, de una lucha de más de 20 años de Andrés Manuel, llega a la presidencia de México y por primera vez, por primera vez, México regresa a ver al sur, al sur del continente. Y se logra realmente que esta América Latina pueda convertirse en un puño y ahora mucho más fortalecido el próximo año con tres polos económicos importantísimos de la región bajo una misma tendencia político-ideológica. Y yo creo que México es, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, uno de los gobiernos más pragmáticos en los temas no solamente de desarrollo, de defensa de los derechos humanos, sino además de este internacionalismo. Y es justamente México que ha enfrentado una respuesta conjunta frente a la pandemia, convocó a todos los presidentes miembros de la CELA para asumir juntos ese momento tan devastador que tuvimos como humanidad. Además, fue uno de los proponentes y sigue hablando muy fuerte sobre la propuesta de la sustitución de la OEA. Y él lo dice, debemos generar un mecanismo que responda verdaderamente a los intereses de América Latina. Y por supuesto, una crítica permanente a su secretario general Almagro que todo lo que toca daña, pudre, que es un ser que debería estar realmente metido en Washington o en Miami, que es donde se esconde, no en la OEA, no en un organismo internacional que debería estar defendiendo justamente los intereses de América Latina y promoviendo el desarrollo conjunto de América Latina. Pero bueno, Andrés Manuel ha sido justamente una de las voces más importantes sobre este sentido. Propuso a México como sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana y esto ha dado muy buenos resultados. Además, recordemos que Venezuela sufre un bloqueo, un bloqueo económico que ha mermado muchísimo su capacidad de soberanía, de autonomía, que ha violentado su soberanía y su autonomía. Y, oh coincidencia, este año, 2022, cierra con dos países de mayor crecimiento a la tasa media de la región, Bolivia y Venezuela. Y en ese sentido, pues entonces valdría la pena mirar qué es lo que está pasando en Bolivia y en Venezuela para lograr que sean los dos países sobre la media de desarrollo económico que más rápido y mejor han logrado recuperarse después de la pandemia. Además, salvaguardó la vida de Evo Morales, así como la de muchas y muchos bolivianos, ecuatorianos, salvadoreños, que estamos en condición de asilo político o de refugio que en México. Y a esto se suma una de las últimas noticias. Y entro a Perú porque justamente México y Andrés Manuel López Obrador ha otorgado asilo político a Pedro Castillo, a su familia, su familia ya se encuentra acá en México, y pues se ha mostrado absolutamente dispuesto a precautelar la vida y la integridad de quienes están hoy por hoy siendo judicializados políticamente en el Perú después del golpe que ha sufrido el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Así que la tradición de México al reconocer el asilo político como derecho universal, pues ha sido importantísimo. Y yo les voy a decir que comparto esta figura de asilo político no como una vanidad, sino más bien como un gesto histórico de reconocer que figuras como José Martí, Trotsky, Tina Modotti, Héctor José Cámpora, la familia Allende, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Evo Morales, han sido de los personajes que justamente han pasado por México protegiendo su vida, su integridad, y denunciando los diferentes episodios en la humanidad en los que el fascismo y la derecha que implementa políticas de terror de Estado, pues han vulnerado las democracias y sus propios países, y México siempre ha tenido la puerta abierta para ello. Así que bueno, ahora lo que vimos fue una carta, una misiva muy importante, firmada de manera conjunta entre los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en los que aseguraban que Castillo fue víctima de un hostigamiento antidemocrático y que hacían un llamado para privilegiar la voluntad popular. Pedro Castillo fue electo en las urnas desde el día uno, y yo le he dicho en varios análisis que he podido hacer a través de diferentes entrevistas en medios de comunicación internacionales, lo he dicho con absoluta claridad. Pedro Castillo desde el día uno de su gobierno tuvo una oposición nefasta, una oposición además demoledora que no le dejó actuar bajo ningún concepto, ni en la conformación de su gabinete, ni en la concreción de las políticas públicas. Realmente caótico, porque no soporta la burguesía peruana y la oligarquía peruana tener a un profesor sindicalista de presidente de su país. Así que cuánto se ha afectado a la democracia de nuestro hermano Perú, en el cual realmente nosotros nos hemos sumado a las diferentes voces de compañeras y compañeros líderes y lideresas peruanas, entre ellas Verónica Mendoza, una gran amiga y compañera a la que quiero y aprecio muchísimo, en la que demandan la necesidad de adelantar el proceso electoral, que se realicen nuevas elecciones, pero que también a la par de las nuevas elecciones se llame a un proceso constituyente. Miren, lo que pasó en la primera década del siglo XXI fue que Venezuela, Bolivia y Ecuador generamos procesos constituyentes. Nuestro principal objetivo era generar un marco constitucional que permita el nacimiento de una nueva patria, patrias solidarias, patrias con nuevos modelos económicos, patrias que pongan al ser humano por sobre el capital. Y eso nos permitió avanzar muchísimo en esos años de desarrollo de nuestros países. No podemos propender a transformaciones reales y estructurales con constituciones que privilegian al capital y al capitalismo. Es algo lógico para quienes seguimos las ciencias sociales, el rumbo histórico de la humanidad y de nuestros países, es saber que si queremos resultados diferentes, pues tenemos que generar realmente herramientas diferentes. Y los procesos constituyentes han sido procesos absolutamente válidos para poder reestructurar patrias que han sido devastadas. Y nos sumamos a las voces que piden en Perú adelanto de elecciones ya, no al 2024, ya, en el 2023 tiene que adelantarse elecciones en Perú y esperamos y estaremos prestos a colaborar, a ayudar y a poner nuestro hombro para un proceso constituyente después de toda la experiencia que tenemos en el Ecuador y que la hemos seguido alimentando durante todos estos años. Así que llamamos realmente a que el pueblo peruano pueda encontrar nuevamente una salida en democracia, en paz y en defensa de los derechos humanos y nos solidarizamos con todas las víctimas de los asesinados en estas protestas que si mal no me equivoco son 28 víctimas mortales, no sé si ya superamos esas 30 víctimas mortales en Perú y en ese sentido pues nos solidarizamos. 30 personas asesinadas en estas manifestaciones en Perú. Nuestra solidaridad al pueblo peruano y toda nuestra energía, nuestra fuerza y también nuestro trabajo a disposición de esta reestructuración de nuestro hermano país. Y vamos un poquito más hacia nuestro norte, el norte ecuatoriano, Colombia. Después de 200 años, ustedes pueden imaginarse que los procesos históricos, la línea de tiempo puede ser tan larga en algunos casos que nuestra hermana Colombia ha tenido que esperar 200 años para que llegue un presidente humanista. Gustavo Petro se convierte justamente este año 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia en ejercer esa presidencia y llegar de la mano con la vicepresidenta Francia Márquez que realmente, bueno, estuvimos en el acto de posesión, pude conocer a la vicepresidenta Francia Márquez, además estuvimos en un evento conjunto, estuvimos con la esposa, la compañera de Gustavo Petro, además compartiendo un desayuno de trabajo con muchas de las lideresas, mujeres lideresas de la región, y realmente pues todo lo que planteó en su campaña sobre la ampliación de derechos y la garantía de derechos pues ya empezó a dar avances importantes. Petro priorizó de forma efectiva entre una gran cantidad de propuestas de cambio y eligió dos grandes temas. Una reforma fiscal con alta meta de recaudo, esto fue importante y fue uno de los temas de debate ahora y que sigue en debate, el tema de las reformas fiscales, pasó justamente en el Congreso, pasó en el Senado, una reforma fiscal que garantiza lo que siempre hemos dicho, en un Estado social de derecho lo que buscamos es que los que más tienen aporten un poco más, para que los que menos tienen pues puedan aportar en su medida, todos aportando generemos condición de igualdad de oportunidades y de derechos. Esa es una de las propuestas básicas de un modelo económico que se acerque más a las necesidades sociales de nuestros pueblos y en ese sentido pues fue una de las primeras acciones y uno de los primeros grandes ejes que ejecutó Gustavo Petro. La reforma tributaria se calcula recogerá más del 1% del PIB y se tramitó en tiempo récord. El acuerdo histórico con los ganaderos para repartir la tierra, la normalización de las relaciones con Venezuela, que era algo que realmente era impensable por muchos casi que no iba a pasar, pues era importantísimo para reanudar relaciones de paz, pero sobre todo la reapertura del diálogo con el ELN. Como ustedes saben ahora, una de las principales apuestas del gobierno colombiano y para lo que se ha conformado incluso una comisión que tiene altísimos perfiles de hombres y mujeres colombianos y con acompañamiento incluso de organismos internacionales de derechos humanos, es retomar los procesos de paz. No puede ser que en pleno siglo XXI, en nuestro continente, tengamos aún un país que tenga conflictos internos, no conflictos políticos, sino conflictos armados y que esta guerra sea propiciada desde el norte y que la cantidad de bases militares instaladas en este territorio sean propiciadas desde el norte justamente para tener control sobre los territorios, no sólo colombiano, sino la expansión de bases militares en nuestro continente, en los últimos años, es una cosa que realmente deberíamos estudiarla más a profundidad, porque mientras regresan los gobiernos progresistas de izquierda, resulta que hay un aumento considerable de bases militares y de cooperación militar extranjera en nuestros países que pone en serio, en serios problemas y dudas también a nuestros propios derechos. Y esto lo digo porque lo voy a topar en el tema de Ecuador cuando topemos justamente lo que está pasando y las supuestas infundadas declaraciones de Lazo y sus voceros sobre la presencia de la narcopolítica que han dicho en el Ecuador. Pero bueno, Colombia es un país que busca la paz y en ese sentido, pues nuestro abrazo al presidente Petro, a la vicepresidenta Márquez, a compañeras y compañeros como Iván Cepeda, como María José Pizarro, como otras y otros, pues que están en la comisión de la búsqueda de la paz. Así que esperamos que realmente esto, pues al fin, sea un hecho. Y nos sumaremos con la misma alegría con la que festejamos el triunfo de Petro cuando las relaciones o cuando estas negociaciones por la paz sean efectivas. Así que bien por nuestra Colombia, bien por nuestras hermanas y hermanos. Y con estas noticias de América Latina, pues pasamos a este pequeño informe del Instituto para la Democracia Loyal Faro. Subimos en nuestras redes sociales y les pido que sigan a quienes estén interesados las redes sociales del Instituto para la Democracia Loyal Faro Ideal. Este es un instituto que tiene año y medio, si mal no me equivoco, año y medio. Lo fundamos en mayo o junio del año anterior, 2021. En este mitad de año 2022 cumplimos un año y realmente estamos muy entusiasmados con compañeros como Edwin Jarrín, Sol Buendía, Galo Mora, pues otros y otras compañeras y compañeros. Aquí está Daniela Pacheco, Andrea Flores. Pues hemos podido hacer un equipo muy, muy bonito, muy bonito. Daniela Pacheco, Daniela, entre otros y otras compañeras que hemos estado construyendo este gran sueño de tener un instrumento para apoyo y trabajo en la política de la región. Y aquí, como lo decía una vez que le escuchaba en el Fondo de Cultura Económico a Paco Ignacio Taibo, decía, aquí nadie puede decir que es neutro. Pues no, la neutralidad solo existe para engañarnos y para dejar que la derecha avance. Aquí hay que ser absolutamente claros. Y el Instituto Ideal, pues es una herramienta de trabajo, de formación, de capacitación política para nuevos cuadros políticos de la izquierda progresista de nuestra región. Y en eso hemos tenido muy buenos resultados. Durante el año 2021 y 2022, desde Ideal, hemos llegado a 3,111 estudiantes de 23 países diferentes y 79 organizaciones y movimientos y partidos políticos. La mayoría de nuestros estudiantes son acreedores a becas. Y hemos fortalecido nuestra relación con partidos políticos de izquierda de todo el mundo, pero especialmente de América Latina. ¿Y cómo lo hemos hecho? Es justamente a través de nuestros cursos de formación política en línea, virtual, hemos tenido y tenemos ya cuatro cursos ejecutados. Muchos de ustedes han sido invitados e invitadas a participar de estos cursos. El primer curso fue Mujeres, Poder y Política en América Latina, donde estuvo Carol Cariola de Chile, María José Pizarro de Colombia, Elizabeth Gómez Alcorta de Argentina, Manuela Dávila de Brasil, Verónica Mendoza desde Perú. Tuvimos además el curso de Economía como Ideología disfrazada de Ciencia, donde estuvimos con Rafael Correa Delgado, con Axel Kicillof de Argentina, Marianela Prada de Bolivia, Elvira Concheiro, tesorera del gobierno mexicano, Alfredo Serrano desde la CELA. Y tuvimos el curso de Comunicación y Poder, la verdad que elegimos ver. Aquí estuvo Jesús Ramírez, que es el vocero del presidente Andrés Manuel. Estuvo Gustavo Silvestre desde Argentina, María Fernanda Carrascal desde Colombia, Manuel Canelas desde Bolivia, Patricia Villegas, nuestra querida compañera presidenta de Telesur. Y cerramos con el curso Mirar hacia el Sur, Geopolítica e Integración Latinoamericana, donde estuvimos con Delsi Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, Patricia Rodas desde Honduras, Guillaume Long, nuestro compañero ecuatoriano, ex canciller de la Revolución Ciudadana, Clara López desde Colombia, y Sacha Llorenti, presidente de Alba TCP, él es boliviano, pero Alba TCP funciona desde Venezuela. De todos estos cursos, nuestro objetivo es liberar los contenidos y ustedes ya pueden ingresar a la web del Instituto Ideal, es institutoidal.la, si mal no me equivoco, la red justamente o la web a la que ustedes pueden ingresar y del curso de mujeres, por ejemplo, ustedes ya pueden tener acceso a los contenidos, tanto a las clases, a las charlas que están grabadas de nuestras compañeras, pero sobre todo a la publicación del libro final. Tenemos dos libros, perdón, publicados ya de Mujeres, Poder y Política en América Latina y de Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia para descargarse de manera absolutamente gratuita. Les invitamos a que puedan hacerlo como parte de este proceso de formación, de alimentar, de retroalimentarnos, pero sobre todo de generar pensamiento crítico. No podemos seguir hablando de la economía desde la economía ortodoxa. Tenemos que hablar desde la economía ejercida por nuestros gobiernos de izquierda progresista, cuáles son las herramientas, cuáles son los métodos. Desde Mujeres, Poder y Política, pues ver cuáles son los retos que estamos enfrentando las mujeres hoy por hoy, cuando si bien es cierto, hay una mayor ampliación de derechos, pero eso no bajó en una mínima los niveles de violencia contra la mujer que seguimos teniendo en nuestros territorios, incluyendo la violencia política. Así es que bueno, cada uno de estos cursos, pues esperamos sean aprovechados por todas y todos ustedes para seguir generando justamente pensamiento crítico y seguir apostando al cambio de la matriz cultural, que es una de nuestras apuestas más grandes que queremos seguirla haciendo en América Latina y que es parte de nuestra impronta. Además, llegamos a los territorios, hemos estado trabajando en talleres presenciales con militancia de partidos de izquierda para la formación en temas de género, gobernanza, gestión local y liderazgo, y en ese marco además hemos podido firmar dos convenios que los firmé en mi última visita a Argentina, uno de ellos con el Instituto Patria, que es un instituto presidido por Oscar Parrilli, nuestro querido compañero y hermano, que además cuya presidenta adonoren es Cristina Fernández de Kirchner, y también con la Casa Patria Grande, que la preside nuestro queridísimo amigo Matías Capeluto, que es además miembro del Instituto Ideal. Aparte de eso, hemos tenido algunas participaciones en eventos internacionales, como la Feria Internacional del Libro, acá en el Zócalo, en México, el Encuentro Internacional de Líderes Locales con Mayra Mendoza, tuvimos, que ya la comenté rápidamente, esta reunión realmente magnífica y absolutamente emocionante, sentimental, con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, además tuvimos una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como ustedes saben, además es una jefa de gobierno, es como en Ecuador, como diríamos, la alcaldesa de la capital, pero además de una mega capital, resulta ser que Ciudad de México es justamente una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo, así que para mí ha sido un placer y un gusto realmente compartir con Claudia Sheinbaum este espacio. Hicimos además un diplomado conjunto en formación política con CLAPSO, tuvimos además el encuentro del Grupo de Puebla, un grupo al que pertenezco y en el que seguimos aportando, estuvimos en la toma de posesión de Gustavo Petro y de Xiomara Castro también, estuvimos en el aniversario del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini en Argentina y hemos dado algunos coloquios y hemos sido partícipes de algunos coloquios y seminarios en el Instituto de Formación Política de Morena acá en México. Una de las cosas de las que más me ha gustado participar y que también les invito a que puedan verla es de la película documental Se Fue a Volver. Este año sin duda alguna y este segundo semestre de este año ha estado marcado por una gran emoción y créanme en ustedes que por más que veo y veo y revuelvo y vuelvo a ver, pues cada vez nos seguimos emocionando de la misma manera. Y ver la historia de nuestro exilio, la historia del exilio, de apenas ocho casos de exilio de todos los exiliados perseguidos y presos políticos ecuatorianos realmente es un documental que vale la pena difundirlo y que lo invito a que lo vean. Está libre en redes sociales, ustedes entran a YouTube, búscan Se Fue a Volver y les va a salir la película documental completa. Esta es una producción de Carlos Enríquez Borges, que es justamente uno de nuestros grandes compañeros joven que además es parte de una productora nómada cuyos integrantes han sido unos compañeros realmente que nos han llenado el alba y nos han cobijado acá en México. Todos esos mexicanos, mexicanas que pues nos han apapachado, como dicen y como decimos ya que en México nos han apapachado. Y esta es una de las películas que realmente queremos pedirle a que la vean. Hicimos y fuimos partícipes junto con Rafael Correa en el lanzamiento aquí en México. Con Rafael también estuvimos en Argentina. Y se pasó en Ecuador también en Incine. Aunque quedó corta la sala, pues mucha gente quedó por fuera queriendo verla. La pasó hace pocas semanas también nuestra compañera presidenta del partido Revolución Ciudadana Marcela Guiñaga en Guayaquil. Así que esperamos que todas y todos ustedes puedan verlo. Y termino con esto por, o sea, termino esto, todas estas dos etapas de este Facebook Live para entrar a Ecuador. Y es que la semana anterior que estuvimos en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se proyectó la película, el Complejo Cultural Los Pinos, era la ex casa presidencial. Era como cuando Carondelet parecía una fortaleza. Y Rafael Correa la convirtió en una casa del pueblo, en un museo, donde la gente podía entrar. Exactamente eso es hoy el Centro Cultural Los Pinos. Se convirtió justamente en todo un centro cultural con un movimiento permanente. Y bueno, no me alargo. Ahí presentamos la semana anterior. La película documental se fue a volver. Y yo decía, después de la película, en el conversatorio con los asistentes, decía que realmente me duele que tengamos que ser nosotros los que estemos fuera, en el exilio, cuando deberíamos estar ahí, en Ecuador, peleando, luchando, porque el Ecuador realmente está cayendo en un abismo. Y el Ecuador se encuentra en este preciso momento en una etapa de las más complejas, dolorosas y destructivas que hemos tenido en la historia reciente de nuestra patria. Mucho peor que la del 2006, cuando Rafael Correa se lanzó a la candidatura presidencial. Y mucho peor, incluso, que la reseña que tenemos nosotros del 99, que fue ese gran feriado bancario que fue el éxodo migratorio, uno de los más brutales que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y lo digo porque, para poder hacer estos comentarios que no sean solamente un tema emocional o una crítica absolutamente política ideológica, pues, entré a ver cifras. Y las cifras no mienten. Las cifras son escalofriantes. Las cifras nos retroceden décadas atrás en el desarrollo del Ecuador. Y, por supuesto, no puedo empezar de otra manera hablando del Ecuador, de algo que en las encuestas sugiere es la primera problemática que identifican las y los ecuatorianos, los temas de la seguridad. Miren, en Ecuador, el Ecuador de la revolución ciudadana, el Ecuador presidido por Rafael Correa, se implementó todo un sistema integral de seguridad. No solamente era invertir en seguridad, sino que esa inversión se traduzca en una transformación de los temas de seguridad. No podemos simplemente poner policías en los barrios, porque sí, la policía tiene que estar capacitada para atender problemáticas de los barrios, de las barroquias. Por eso es que generamos la policía comunitaria. Cada UPC, que eran nuestros espacios de policía comunitaria, estaban equipados decentemente para que las y los policías puedan vivir ahí, puedan servir desde ahí. Y esos mismos espacios sirvan incluso para el sistema de mediación de la judicatura, para el sistema del ECU anclados al sistema del ECU 911, que es de emergencia y de atención inmediata. Esos UPC eran espacios de confluencia comunitaria y social. Esos UPC hacían que la policía no sea la policía represora, sino la policía transformadora de la realidad comunitaria con las y los líderes comunitarios. ¿Se dan cuenta lo que esto quiere decir? Es justamente apostar a la humanización de la política pública, a la humanización de la institucionalidad. Pues hoy resulta que no hay policía comunitaria, que los UPC están totalmente abandonados y destruidos, y lo que hemos hecho es nuevamente convertir a una policía en policía represora, y mucho peor aún, en policías involucrados en actos de terrorismo, en actos de violación, en actos de narcotráfico, en actos de feminicidios. Y no me refiero, por supuesto, a toda la policía, me refiero a que es una institución que está corrompida, de la que algunos se salvan muy buenos elementos, hombres y mujeres que cada día sienten vergüenza de lo que leen en todas las portadas y titulares de los medios de comunicación nacionales, cuando la policía nacional, de ser una de las instituciones con mayor representatividad ante la vista ciudadana, ha pasado a ser una de las instituciones más devaluadas y con peor calificación ciudadana de estos últimos tiempos. Entonces, la inversión no es solamente para dotar de armas, la inversión tiene que ser para dotar de humanismo, para dotar de solidaridad, para dotar de comprensión y de conocimiento de los territorios, y también de equipar a la policía para que pueda hacer frente a uno de los momentos de las mayores olas de violencia criminal que estamos teniendo en nuestro país. En este sentido, el 24 de diciembre, mientras el presidente Lazo y su gabinete se preparaban para las cenas en sus casas, cómodamente y protegidos por esa policía de estado, pues se incorporaron más sicariatos, en las que perdieron la vida muchísimos niños y niñas. Los asesinatos en el Ecuador, en la forma de sicariato, pues la han convertido en el Ecuador en uno de los países más peligrosos del continente. Somos el primer país a nivel del continente, el número uno en muertes de personas privadas de libertad en las cárceles. Esto si no nos duele, creo que deberíamos hacernos una revisión de qué es lo que nos pasa, porque si esto deja de dolernos, compañeros y compañeras, ya no tiene sentido ni siquiera de que lo estemos hablando o de que lo podamos reconocer. Estas son las cosas que deberían motivarnos más para organizarnos mejor. Justamente estas cosas, porque no podemos dejar que el dolor de familias enteras que han perdido víctimas, no solamente PPLs, peor aún, víctimas de sicariato en las calles de nuestro país, de todas las ciudades, porque hoy ya no hay ciudad que se salve, pues siga siendo una normalidad o parte de una simple cifra o indicador. Estos son temas que tienen solución, por supuesto que tienen solución. Diariamente nosotros vemos que hay muchas críticas al tema de seguridad en el Ecuador. Hay muchas críticas y se dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Un presidente, ministros, que no tienen idea de cómo trabajar en los temas de seguridad. El ECU 9-11 tiene que ser repotenciado, se tiene que invertir justamente en esa parte de la seguridad. Hace pocos días, esta semana, el gran logro, pero lo vimos en cadena nacional del ministro de Economía del gobierno de Guillermo Lazo, fue saliendo del FMI con una sonrisa de puerco ordenado diciendo, tenemos más crédito. ¿A dónde se está yendo la plata del FMI? ¿A dónde se va la plata de la recaudación? Eso es lo que deberíamos estar fiscalizando y lo que la Asamblea Nacional, en vez de ser sumisa al gobierno de turno, debería estar haciendo ahora, es justamente fiscalizar a dónde se están yendo los fondos. Somos el país que más se ha endeudado con el FMI en los últimos años de toda la región. Son millones de dólares. ¿A dónde se está yendo esa plata? No hay inversión pública, porque no estamos viendo construcciones, no estamos viendo mejoramiento de carretera, no hay nueva inversión en el aparataje de lo público, en la obra pública. No hay inversión en las políticas sociales. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos que están gestionando? Ahí es donde debería evidenciarse. Entonces, no lo hacen porque no tienen recursos, no lo hacen porque son mediocres, no lo hacen porque no les interesa su pueblo, no lo hacen porque lucran de lo que está pasando hoy por hoy en el Ecuador. Y no lo hacen porque los medios de comunicación corporativistas y monopólicos cubren todos los días esta venta de la patria que están realizando el gobierno del presidente Lazo y su mediocre gabinete. Y esto lo digo, y perdón que a veces nos exaltemos diciéndolo esto, porque realmente es increíble que el Ecuador que logró tantos avances importantes en el desarrollo e implementar políticas que otros países iban a aprenderlas, que desde otros países iban a ver lo que pasaba en el Ecuador para llevárselas experiencias de implementarlas en sus países, hoy sea el país más inseguro del continente, el segundo país más inseguro de la región. Pues eso debería dolernos, movilizarnos y saber exactamente por dónde deberíamos ir. Y esto va de la mano con los feminicidios. A noviembre del 2022, 272 mujeres fueron asesinadas bajo la figura de feminicidio. Este año 2022 es el año más violento para las mujeres desde que se tipificó el feminicidio en el año 2014. En el 2014, pues yo estaba en la presidencia de la Asamblea Nacional, discutimos el Código Orgánico Integral Penal, incorporamos la figura del feminicidio, se aprobó ese Código Orgánico Integral Penal. Desde el 2014, este año 2022, es el año más violento para las mujeres y los feminicidios. Y esto, pues es realmente alarmante. ¿Qué es lo que ha pasado en este año? Una mujer fue asesinada en la Escuela Superior de Policía. Otra fue arrojada desde el piso número 16 para que se simulara un suicidio. Un estudiante fue violada en un transporte escolar mientras iba rumbo a su casa. Y miles de niñas menores de 14 años serán madres producto de una violación. La violencia es transversal, por supuesto, pero no podemos perder de vista que afecta de diferentes formas. Y las mujeres nos enfrentamos a situaciones de violencia recurrentes. No cambió porque incrementaron el Ministerio o la Secretaría de Derechos Humanos. Al contrario, una Secretaría de Derechos Humanos sin recursos no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Eliminaron el Ministerio de Justicia. Pasaron la defensa de los derechos humanos al Ministerio de Gobierno que tiene a su haber las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa es la concepción de un Estado en un gobierno fallido como el de Lazo en el Ecuador. Entonces, bueno, miren, en la Revolución Ciudadana se invirtió 830 millones de dólares en los ámbitos de seguridad. Las unidades de policía comunitaria, unidades de vigilancia comunitaria, se implementó un nuevo modelo de gestión y dotación de insumos y herramientas de trabajo. Pasamos a dotar recurrentemente insumos a la Policía Nacional. El ECU-911, pues era un espacio que tenía mantenimiento permanente. Bueno, entre otras. Son algunas de las pautas que debería tener el gobierno del presidente Lazo para implementar frente a esta ola alarmante de violencia y inseguridad que vive el país. Y esto va de la mano con los temas de pobreza. El INEC dice que el Ecuador tiene 5 millones de personas que viven con menos de 3 dólares diarios. Pero de estas 5 millones de personas, un millón viven con menos de 1 dólar 65 centavos al día. La pobreza multidimensional se mide en la salud, en la educación, en la vivienda. 7 millones de ecuatorianos, de una población de casi 18 millones de ecuatorianos, 7 millones viven en la pobreza. El Banco Mundial, referente a esta brecha, ha decidido y pues genera justamente ciertos recomendaciones a los estados diciendo que hay que invertir de manera emergente en políticas sociales para sostener el desarrollo de la gente. Ojalá Ecuador hiciera caso a su Banco Mundial, por lo menos en esta recomendación, ya que ha hecho oídos sordos a una serie de organismos multilaterales y de defensa de derechos humanos que ha hecho la misma sugerencia. El 35.6 por ciento de la población de edad de trabajar, es decir, 12 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, tienen empleo adecuado, es decir, bajo contratación con aportes y seguridad social. Sin embargo, todo el excedente pues no tiene seguridad social, ha bajado la aportación de la seguridad social. El mayor generador de empleo en el Ecuador es el sector público y resulta que el sector público sin invertir en obra pública y con despidos masivos del sector público con esta famosa política de achicamiento del estado que te vende el Fondo Monetario Internacional dentro del neoliberalismo, pues ha dejado a muchísimos hombres y mujeres cabezas de hogar en el desempleo y eso aumenta indiscutiblemente los indicadores de pobreza. Así la economía en el Ecuador pues se ha ido deteriorando aceleradamente. La economía ecuatoriana tiene 0.8% de crecimiento, está por debajo de lo que tenía en el 2019, es decir, es el único país de América Latina que luego de dos años no ha podido recuperar las pérdidas que generó después de la pandemia y del mal manejo de la economía. Eso es las cifras que tenemos en el Ecuador. Inventadas no, pues ya quisiera yo decirles que la situación es diferente, pero el asunto es que si no vemos las cifras, si no vemos lo que están indicándonos de lo que pasa en el Ecuador, los medios de comunicación nos mantienen en una miopía permanente y no podemos reaccionar de esa manera. Y no me refiero a reaccionar de una manera tentatoria al estado de derecho. No, para nada. A reaccionar de una organización popular para exigir la ejecución y la garantía de nuestros derechos. Derechos que están en la constitución, que es lo único que no han podido bajarse hasta el momento, aunque ya muchos hubieran querido borrar la constitución de Montecristo y del mapa. Es la herramienta que tenemos en la mano las y los ecuatorianos para exigir la garantía de nuestros derechos. Y en ese sentido, pues una de las cosas que hoy apuesta el gobierno, de Guillermo Lazo, es justamente a una consulta popular. A ver, miren. ¿Qué pasó en el 2017, después de la traición de Moreno? Los números de Moreno bajaban estrepitosamente y los del correísmo, Rafael Correa, la revolución ciudadana, como ustedes quieren denominarlo, empezó a subir. Frente a esto, a Moreno no se le ocurría otra magnífica idea de convocar a una consulta popular. Una consulta popular que además instauró el trujillato, que lo recordamos todas y todos porque la época del trujillato es una época que tiene que ser recordada como una de las épocas más nefastas para la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Ecuador. Y es ahora que nuevamente Lazo, el banquero presidente, quiere convocar y ha convocado una consulta popular para legitimar su presencia en Carondelet frente al 13% de credibilidad y aceptación popular. 13% en un año y medio de ejercicio de gobierno. Esto realmente, si vemos en todos los indicadores y en la media de las y los presidentes de América Latina y de la región, no nos vamos a encontrar con este indicador. Año y medio de gestión y el presidente Lazo tiene 13% de credibilidad y aceptación popular. Solamente sostenido por el Departamento de Estado y eso lo sabemos a perfección. Pero ahora convoca una consulta popular. Una consulta popular que tiene 8 preguntas. Y la verdad yo ni siquiera me quisiera detener a qué es lo que dicen las 8 preguntas. Para mí es un tema absolutamente claro. ¿Quién te propone la consulta popular? En aquella consulta popular pueden ofrecer flores, colores, chocolates, lo que sea. ¿Quién te lo propone? Solamente partamos de ese hecho. Hay compañeros y compañeras que con mucho respeto me escriben y me preguntan pero es que Gaby, ¿qué piensas de la pregunta 3? ¿Qué piensas de la pregunta 6? Es que parece que esta sí es buena. Pero es que mira, vamos a seguir cuidando el agua de la minería. Es que mira, van a traer o van a permitir la deportación de los narcocriminales. Es que mira que no sé qué. Compañeras y compañeros, ¿en serio? Yo en lo personal, obviamente voy a estudiar esa consulta para tener un criterio legal, constitucional. Podría decir que incluso muchas de esas preguntas ya fueron consultadas, como por ejemplo la protección del agua en zonas mineras. Podría decirte que muchas de esas preguntas pueden ser resueltas con un decreto ejecutivo. Es decir, con decisión del presidente para solucionar problemáticas del país. Podría decirte que muchas de esas preguntas no van a solucionar las realidades y las necesidades emergentes que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero más allá de eso está un criterio común. Un criterio que muchas veces decimos nosotros actuamos por instinto de clase. Pues solamente hace falta ver quién propone la consulta para tener inmediatamente la respuesta frente a nosotros. Y a la consulta de lazo es no. No a la consulta de lazo. Y vamos a ver, no es la primera vez que nos enfrentamos. Aún no. En el 2018, en la elección y bajo la consulta, fuimos los únicos que dijimos no. Y conseguimos el 34% de la votación válida en esa consulta. Pues sí, la perdimos porque era todo un apartaje, mucha confusión, la traición no se llevaba a comprender, etc. Pues hoy estamos mucho más claros. Y sabemos que ante la decadencia, la mediocridad y la falta y la ausencia del gobierno de lazo, nuestra respuesta puede ser solamente una. Pues le decimos no a la consulta de lazo. Y esperamos que eso pueda generar mayor claridad en todas y todos los que dicen es que la pregunta es clara. No, son ocho no. Y ya. Eso es ratificar que no estamos de acuerdo con una proceder de un presidente que simplemente pues lo que le interesa es beneficiar a sus élites económicas, a sus élites políticas, seguirse congratulando con el Departamento de Estado y con el Fondo Monetario Internacional y que definitivamente no soluciona absolutamente nada para nuestra patria. Pero bueno, como no quiero terminar esto de manera negativa porque nos duele, porque estamos por cerrar un año que ha sido un año doloroso para muchas familias ecuatorianas, que es un año que presenta indicadores y cifras que nos laceran, que nos duelen. Pues también hay esperanza, como todo en la vida. Y lo último que podemos cerrarnos es a la posibilidad y esa puerta de la esperanza. Arrancamos en 2023 con un reto, un reto importantísimo para la revolución ciudadana. Por primera vez en cinco años podemos tener partido político. Esto es increíble, me demoraría otra hora contándoles todo lo que tuvimos que pasar para tener partido político. Pero ustedes saben, nos quitaron Alianza País, después presentamos como Revolución Ciudadana, nos dijeron que no porque era el eslogan del antiguo gobierno, presentamos como Revolución Alfarista, nos dijeron que no porque Alfaro era un liberal de su época y que nosotros éramos antineoliberales y que por lo tanto no podíamos llevar su nombre. Reco firmamos firmas como Maná y luego el casillero lo dieron a personas de Lucio Gutiérrez. Es decir, hemos ido experiencia tras experiencia y hoy, este año, al fin podemos tener partido. Es la lista 5, la Revolución Ciudadana, la lista 5. Por primera vez en cinco años vamos a poder participar con partido propio. Y eso ha permitido que tengamos candidatos y candidatas en todo el territorio ecuatoriano. Seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora mismo son candidatos a junta parroquial, a concejales, a alcaldes, a prefectos. Qué maravilla que hoy podamos tener en todo el territorio ecuatoriano representación de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que esto sí nos da esperanza. Porque si bien es cierto, las locales no influyen en las decisiones nacionales. Pues desde la localidad, quienes venimos de ella. Miren, yo fui concejala, vicealcaldesa, viceprefecta de Imbagura, de Otavalo. Sé lo que significa la localidad para el desarrollo, para implementar nuevas alternativas. Yo les digo que desde las localidades podemos construir mucho. Podemos construir muchísimo, pero sobre todo nos va a permitir equilibrar las fuerzas a nivel nacional. Sí, puede que un compañero, una compañera no nos caiga tan bien. Ah, no, es que acuérdate, me viró la cara hace tres años cuando nos encontramos en tal lugar. Ah, no, es que este no... Compañeras y compañeros, son cosas mínimas después de todo lo que nos ha pasado durante este tiempo. Ninguna de esas minucias pueden bajar en un solo momento la necesidad de que podamos volver a reestructurar la fuerza política desde estas elecciones seccionales. Y esta es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad de tener autoridades locales que puedan equilibrar las fuerzas políticas a nivel nacional. Hoy nuestro músculo es la bancada en la Asamblea. Pues hoy tenemos la oportunidad de tener otro músculo, un músculo mucho más fuerte, el músculo de los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso nos da esperanza, por supuesto. Y yo quiero decirles que están grandes compañeros y compañeras. No podría nombrar a todo el país porque obviamente no alcanzaría. Amigos y amigas entrañables con los que hemos construido muchísimos años la política en el Ecuador. Están ahora de candidatos de juntas parroquiales, de concejales, de alcaldes, de prefectos, pero obviamente tengo que hacer mención a las cuatro provincias. Y esto no por discriminar a las otras, sino hacer mención a estas cuatro provincias que tanto nos entusiasman. En Guayas está nuestra compañera Marcela Guiñaga. Está justamente quien me acompañó esos cuatro años de presidencia de la Asamblea Nacional y la que hoy es la presidenta del partido. Marcela Guiñaga es la candidata a prefecta de Guayas. Felicitaciones por el trabajo que está haciendo Marcela en toda la provincia. En Guayaquil está Quiles Álvarez. Déjenme decirles personalmente que es una gran sorpresa. Y es de esas sorpresas que uno se alegra. Un tipo muy comprometido. Yo no lo conocía, lo conocí hace pocos meses. Realmente me parece que está haciendo un esfuerzo importantísimo para votar abajo todas las mentiras social cristianas en Guayaquil y poder realmente asumir una propuesta seria para la ciudad. Así que me gusta mucho esa dupla de Aquiles Álvarez y de Marcela Guiñaga en Guayas. En Azuay está un gran amigo, nuestro J. Lloret, Juan Cristóbal Lloret, de candidato a prefecto. De la provincia de Azuay. Le envío un abrazo gigante. Y le acompaña en Cuenca Roque Ordóñez. Un gran compañero que fue nuestro coordinador. Además de Azuay durante los últimos años. Así que pues me abrazo a los dos compañeros. En Manaví, Leonardo Orlando, que va a la reelección. Una excelente prefectura. Y además Manaví, bastión de la revolución ciudadana. Mi segunda tierra. La tierra de mi madre, de mi familia materna. Así que un gran abrazo a Manaví. En Porto Viejo está Rafael Saltos, un compañero al que conozco y estimo y quiero muchísimo además a él y a su familia. Y en Pichincha tenemos a nuestra compañera que va a la reelección, Paola Pavón, que además está liderando las encuestas a la prefectura. Abrazamos a Paola y a Alessandro Tonelo, que ha sido su vice prefecto, que van juntos a esta reelección. Y pues que seguro van a garantizar que Pichincha siga siendo la Pichincha de la revolución ciudadana. Y en Quito, pues nuestro alcalde, nuestro compañero y amigo, Pavel Muñoz, que justamente está enfrentando esta campaña a la alcaldía de Quito. Así que a Pavel un abrazo. Sabemos que no es fácil. La capital siempre suele ser un poco más hostil. Y en la política, pues sabemos que hay disputas. No hay enemigos. Hay adversarios políticos. Y él lo dice siempre con mucha claridad. Pues aquí entonces vamos a demostrar a los adversarios políticos quién tiene la capacidad, quién tiene el conocimiento y quién puede ejercer una alcaldía que realmente las y los quiteños pues podamos sentirnos orgullosos y orgullosas. Así que un abrazo grande a todas y todos ustedes, a todas nuestras candidatas y candidatos. Compañeros y compañeros, no nos perdamos. El objetivo es absolutamente claro. Para quienes dicen que esto solamente es un trampolín para el 25, sí, tiene razón, también. También es una forma de reconstruir para recuperar patria. Pero además es una forma más profunda de volver a conectar con nuestro pueblo, de volver a conectar con la localidad, de volver a conectar con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y de eso no podemos olvidarnos jamás. Créanme que es otro año que les despido desde acá, desde México. Queriendo además que ya se acorte el tiempo, que pase rápido el tiempo y que nos lleve y nos teletransporte a nuestra patria. Ojalá pronto podamos estar. El cambio de la correlación de fuerzas también nos va a permitir defender procesos de guerra judicial en el Ecuador. Nos va a permitir que Jorge Glass siga en libertad. Porque no es justo lo que han hecho con nuestro compañero Jorge Glass. Nos alegramos con su salida, sí, pero nos mantenemos en un hilo todo el tiempo. Porque cualquier rato pueden volver a hacer lo que ya le hicieron. Y eso no es justicia. En la búsqueda de la verdad también hay la búsqueda de la justicia. Y lo que ha tardado cinco años en la prisión de un inocente, eso no puede ser considerada justicia jamás. Así es que sí, nos sumamos a las voces que exigen la libertad a muchos presos políticos. La libertad para nuestro compañero y que se sostenga esa defensa en libertad de nuestro compañero Jorge Glass. La libertad de los otros compañeros que siguen en prisión. La libertad de Milagro Sala en Argentina. La libertad de Juliana Sánchez. Un ciudadano ecuatoriano que aunque le hayan quitado la nacionalidad, pues nosotros sabemos que Ecuador de la revolución ciudadana se la dio. No solo le dio el asilo, le dio la nacionalidad ecuatoriana. Y sobre eso también han sido vulnerados sus derechos. Hoy el gobierno de Moreno y Lazo no ha hecho nada para remendarlo, pues lo ha entregado prácticamente a su muerte. Y las voces del mundo es las voces por la libertad de expresión, por la libertad de periodismo y por el respeto de los derechos humanos. Qué mejor forma de terminar este año pidiéndonos todas y todos simplemente que se respeten los derechos humanos. Así que bueno, los quiero, los abrazo a todas y todos. Que pasen con sus familias, mi solidaridad con todos los que están pasando un mal momento. No todos pasamos bien y es razonable. Muchos han perdido a seres queridos, muchos han perdido su trabajo. Pero abracemos y reconfortemos que siempre hay esperanza. Y el 2023 a recibirlo con energía, con emoción, con respaldo a lo que viene a ser este proceso de las locales de febrero del 2023. Y echarle para adelante que siempre hay razones para soñar, siempre hay razones para abrazarnos, para palpacharnos y para saber que siempre hay una luz. Y esa luz es la que tenemos que ayudarnos entre todas y todos a conseguirla con organización. Organización social, organización popular, movilización y muchísima claridad política. Un abrazo a todas y todos y que recibamos al 2023 en familia, en comunidad y todas y todos unidos con mucha conciencia de clase. Abrazo compañeras y compañeros. Hasta el próximo año.